Bueno, pues un gusto tener aquí al abogado Gustavo Rodríguez Junquera, Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Gustavo, ahora en plena veda electoral, tu informe de gobierno, tuve que ser muy discreto, tu informe de actividades y de resultados. Bienvenido antes que nada. Muchas gracias, me da mucho gusto estar contigo. Pues sí, tuvimos que tener mayores cuidados, consultamos al IEJ, tuvimos que adelantar la campaña, pero bueno, tendríamos que rendir el informe, tendríamos que dar los resultados, el diagnóstico que nosotros vemos, y bueno, seguir trabajando con mucha intensidad. Y mire, yo le insistí a Gustavo Rodríguez que veniera aquí a la revista de la UNA, no para tocar temas específicos del asunto de todo lo que le presentaste a los diputados en el Congreso sobre los avances, sino en general el ritmo de cómo viene produciéndose esta mayor conciencia en la sociedad de Guanajuato sobre el respeto a los derechos humanos, porque es una cultura que debe ser implantada. Y debe de seguir, debe de ser progresivo. Sí, tenemos algunos indicadores donde nos muestran que la gente acude en mayor medida con nosotros. Decíamos que en 2014 abrimos 1.220 expedientes de quejas, 145 más que en 2013, pero tuvimos más gente en asesoría, más gente capacitada, más gente en atenciones psicológicas. Entonces, prácticamente rebasamos todas nuestras metas. Y bueno, pues sí, una parte muy importante fue la educación en el tema de derechos humanos. Llegamos como nunca antes a más de 54 mil personas en los 46 municipios del Estado. Y la idea es, por dos vertientes, una, informar a los ciudadanos cuáles son sus derechos y cómo reclamarlos si se sienten vulnerados. Pero la otra, también muy importante, es decirle a las autoridades cuáles son los derechos humanos para con eso tratar de prevenir violaciones a derechos humanos. Y ya tenemos algunos indicadores interesantes, por ejemplo, aunque… Dividiría esto, o sea, el tema pasa porque un ciudadano diga esto significa una violación a mis derechos humanos, tengo derechos humanos. Así es. No me puede pasar esto. Así es. Porque digamos que hay quien puede no darse cuenta. Sí, 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 y así lo hemos visto en algunos casos, en algunos expedientes. Así ha vivido y dice, pues ni modo, así son las cosas. Es su realidad y así son las cosas. Y en eso sientes que hoy la población de Guanajuato es más consciente, está mejor informada. Me parece que sí. ¿Cuál es un van con ustedes a otro tipo de… Muchísimo, muchísimo. Organización, las instituciones. Hemos hecho una red, Arnoldo, tú lo sabes, una red interinstitucional, donde están más de 207 organismos de la sociedad civil, lo cual es muy rico porque de ahí nos nutrimos en propuestas legislativas, normativas, prácticas administrativas que no están de acuerdo como lo están haciendo las autoridades, pero también de qué se duele y qué está mal. Pero hemos hecho también un pacto y una alianza con ellos, de que está muy bien señalar, como lo hace la Procuraduría. Pero no nos podemos quedar solamente en señalar los errores, lo que está mal, sino proponer también cómo creemos que serían mejor las cosas. Los activistas de derechos humanos, por ejemplo, son aliados tuyos, aunque te den algo de guerra. No, bueno, es parte del trabajo y lo hacemos con mucho gusto. Lo que sí es que la intensidad de la Procuraduría, el trabajo, bueno, se ha multiplicado año con año. Las universidades, estamos llenos de universidades, muchas escuelas técnicas, pero ya una gente que se esté educando es susceptible también de esta transversalidad del discurso sobre derechos humanos debe pasar por todas partes, ¿no? Por todas partes. Cómo sientes el papel de las universidades. Bien, cada vez trabajando más con nosotros, cada vez más universidades con nosotros. Nos llamó la atención, por ejemplo, hace unas semanas que la Universidad de Barcelona en España estuviera interesada en firmar un convenio de colaboración con nosotros, igual la Universidad de Talca en Chile, ¿no? Donde ellos han visto algo que les ha interesado del trabajo de la Procuraduría de los Derechos Humanos y hemos hecho una alianza para seguir estudios de maestrías, posgrados en el tema de derechos humanos. Auspiciados por la Procuraduría y con el respaldo de ellos. Y estamos, yo espero, pronto, ya lo estaremos anunciando, ojalá que así sea, una maestría en Derechos Humanos impartida presencialmente en Guanajuato por la Universidad de Granada, España. Muy bien, muy bien. Bueno, pues como son estas cuestiones, con grados previos para poder acceder a ellos, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Abogados o en general se abre a todo tipo de...? Se abre a cualquier tipo, como es una maestría, nada más teniendo el grado de licenciatura. Y bueno, creemos que va a ser un paso importante, interesante, que la Procuraduría estemos llegando a... ¿Pendrían catedráticos españoles? Así es. Sería una combinación de catedráticos españoles con mexicanos. Oye, y la otra cuestión, Gustavo, que mencionaste tú mismo. La cultura de los derechos humanos por parte de la autoridad. Sí. Bueno, si nos encontramos a muchas autoridades que ven cómo los derechos humanos pueden ser un estorbo para ellos, para el cumplimiento del trabajo, como están acostumbrados a hacerlo, es agregarle una carga más de trabajo, ¿no? Sí. Particularmente policías, pero también... Pero es obligación, es obligación. Pero ahí, ¿cobran conciencia? Sí, no ha sido un trabajo fácil, es un trabajo de muchos años, pero tenemos algunos indicadores que nos muestran que hemos avanzado en la sensibilización de estas autoridades, por ejemplo, en el porcentaje de aceptación de recomendaciones. Ahora, en 2014 volvimos a tener más del 95% de recomendaciones aceptadas. Y al corte del informe tenemos un grado muchísimo mayor de cumplimiento de estas recomendaciones aceptadas, más del 52% al corte del informe. Y tú ya sabes que además le damos seguimiento hasta que la expensa esté totalmente concluida. O sea, la mitad de las aceptadas cumplimentadas. Así es, al corte del 2014. Nos habíamos quedado siempre en promedios de 15, 20% de cumplimiento al corte del informe. Hay focos rojos, municipios que se resistan. Sí, bueno, por supuesto, por supuesto. ¿Podemos hablar de eso? A lo mejor ahí sí entra la veda electoral, Arnoldo. Pero sí, sí hay, mira, lo hemos dicho, tenemos siempre una discusión con la autoridad, pero en la mayoría y en la gran mayoría de los casos con esas discusiones sacamos beneficio para la gente. Queremos ser un puente de solución entre las problemáticas de la gente con la autoridad y que se solucionen más rápido las clases. Por ejemplo, en 2014 pudimos resolver 135 expedientes a través de la conciliación a satisfacción del quejoso. Y insistiremos, ante esta carga de trabajo, ante esta carga más de expedientes de queja, pues nuestra vía, una de nuestras estrategias, una de nuestras líneas será arreglarlos por la vía de la conciliación siempre a satisfacción del quejoso. Ahora déjame preguntarte una cuestión más abstracta. ¿Ves en el debate electoral presente el tema de los derechos humanos? No es algo que los candidatos ni por equivocación tocan. No lo veo, quizá con la insistencia que a mí me gustaría. Me parece que es una cultura que ha ido permeando, una cultura que ha ido avanzando, pero no lo veo aún en el tema de las campañas políticas. Yo veo un discurso peligroso, aquel que equipara, que, bueno, lo vimos incluso en spots electorales hace algún tiempo, ya no, si te acuerdas, ¿no?, que equipara que la defensa de derechos humanos es como una defensa de los delincuentes. Y sigue, en una parte de la sociedad, en una parte del colectivo sigue esa idea. Y hemos tenido que ir trabajando para revertir esa idea. Derechos humanos no absuelve ni condena a ninguna persona, no saca a nadie de la cárcel. Lo que nosotros defendemos son a las personas, que es el discurso y lo que hemos hecho en la práctica. Y todas, como persona, tienen derechos humanos. Y, al contrario, hemos hecho también una alianza con policías municipales. Por supuesto, eso no significa que no les molesten nuestras recomendaciones o nuestras observaciones a puntos determinados. Pero, por ejemplo, tenemos dos años, 2013 y 2014, donde hay un descenso importante en el número de recomendaciones a las policías municipales. Y esto se debe a muchos factores, pero uno de ellos es la capacitación que hemos dado en el tema de derechos humanos, detenciones arbitrarias y uso ilegítimo desproporcionado de la fuerza, que es de lo que más se queja y de lo que más recomendamos a las policías municipales. En 2014 llegamos a más de 8 mil policías municipales y estatales y vemos un descenso en el número de recomendaciones y en los hechos. Por ejemplo, la detención arbitraria pasa a un cuarto lugar en los hechos, en las recomendaciones. Te quiero tocar tres casos en particular. Porque creo que por diferentes circunstancias son coyunturalmente importantes. Uno es el de San Luis de la Paz, porque el alcalde al que le hiciste varias recomendaciones, sobre todo por su cárcel, porque no estaban a los presos ahí en los separados municipales. Bueno, esa resolución está por salir la recomendación. Tenemos agotada la investigación de aquellas personas que aparecen encadenadas en los separados municipales. Terminamos la investigación. Perdón por el ruido, pero nos cambiaron el tráfico aquí en Malecón. Bueno, fue un tráfico en toda la colonia impresionante. Aquí en Vía Rápida, o lenta, como están los plaxonazos. Pero perdón, adelante. Agotamos todas las líneas de investigación y estamos ya haciendo la resolución. Si el alcalde que ya se fue de licencia y que es candidato, ya no tendría ninguna responsabilidad en esto. En estos casos, en el tema de derechos humanos, Arnoldo, la responsabilidad es institucional. Por ejemplo, cuando recomendamos reparación del daño, es al municipio o al Estado como ente obligado y nunca es a la persona en un individual. El otro caso, Gustavo, es el tema de la menor de la escuela piloto de Guanajuato Capital. Y se lo menciono porque su padre dio una rueda de prensa hace unos días, una semana, para ser exactos, señalando que no había cumplido la Secretaría de Educación y un poco que ustedes no habían estado al pendiente de que cumpliera con las reparaciones que le habían ofrecido. Vimos la conferencia de prensa, estuvimos con él el lunes, estuvo el secretario general de la Procuraduría con un agente de nosotros, se le explicó todo lo que se ha hecho en el expediente, que no se ha dejado de actuar, hay un seguimiento puntual de las recomendaciones, se le explicó, recomendación por recomendación, cómo ha tratado la autoridad de cumplir las recomendaciones que se emitieron. ¿Tratado, pero cumplido también? Esa es la parte que iba a comentar. Él se inconforma por el cumplimiento, ahí mismo se le recaba su inconformidad por el cumplimiento que ha dado la Secretaría de Educación y el asunto está el día de hoy para turnarse a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que ellos analicen el grado de cumplimiento de la Secretaría de Educación a estas recomendaciones. ¿Por qué interviene la CNDH? Por facultades de ley, la CNDH nos puede revisar las recomendaciones, las resoluciones. ¿Te sometes un poco a una víctima? Sí, es como una alzada, por así decirlo. Y lo otro también que nos revisa la CNDH son el cumplimiento de las recomendaciones que emitimos aceptadas. Bueno, estaríamos pendientes de ese caso. El tercero, que es un asunto absolutamente novedoso, pero vi que ya están ustedes también interviniendo, que es el caso de esta pequeña jovencita de 14 años, Alondra Luna, de Guanajuato Capital, que bueno, un revuelo en redes sociales, lo que parece ser una disputa de dos familias, que ahora también es una disputa binacional por la paternidad, ¿no? De esta pequeña que aparece una mamá, la saca a la policía federal, pero adscrita a Interpol de la escuela secundaria. Una jueza a una orden, la restituyen con una velocidad impresionante a su madre, que la está, teóricamente a su madre biológica, que la está reclamando. Y los exámenes de ADN se hacen posteriormente, que se adjudicó la custodia. Se ha convertido en un enredo, no entendemos mucho qué pasa, está Michoacán, está Guanajuato y ahora también Houston, Texas. ¿Ya tiene noticia de esto? Sí, sí, por supuesto, nos enteramos el domingo en la tarde-noche, en virtud de la manifestación en la caseta. El lunes nos dimos a la tarea de localizar a la familia, hicimos contacto con un familiar, no con los padres, no con Gustavo Luna y su esposa, porque estaba en la Ciudad de México. Pero hoy en la mañana pudimos hacer contacto con ellos, pudimos platicar. También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su delegación regional en San Luis Potosí, está también en el asunto. La familia quiso presentar queja contra los agentes federales, contra la juez de Michoacán. ¿Se puede quejar contra la jueza, Andrés? Sí, 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 ahí habría que delindar competencias a quien le toque investigar. Tendría que ser el Consejo de la Judicatura del Estado de Michoacán, pero ahí la nacional podría hacer un desglose, y con otras autoridades estatales de Michoacán. En lo que quedamos fue que la Comisión Nacional, para no triangular, ellos llevarán… ¿Está en comunicación? Estamos en comunicación. ¿Michoacán Nacional? Exacto, es correcto. Es correcto, ayer mismo hice contacto con mi homólogo de Michoacán. Ya por fin hoy pudimos hacer contacto, tuvimos noticias a través de su familia que iban a llegar ayer en la noche del Distrito Federal. Hoy en la mañana estuvimos con los papás, como comentaba, pudimos conocer sus inquietudes y algunas cuestiones que nos solicitó que apoyáramos. Con mucho gusto vamos a apoyar. La idea esta de acompañamiento a las personas a lo más que puedan dar las capacidades de la Procuraduría, por supuesto que lo vamos a hacer. Y la queja ya en concreto contra las autoridades estatales y el Estado de Michoacán ya la tomó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el mismo día de hoy. Bueno, pues vamos a sorprenderte. Digo, es un tema jurídico, técnicamente, con muchos matices que no se pueden solamente ver desde el punto de vista del ciudadano de la calle. Y lo que quisiéramos también, pues, que en esta resolución se tomaran en cuenta los parámetros internacionales de protección de los derechos humanos. Que parece que estuvieron ausentes. No conocemos la resolución de la juez, pero habrá que ver mucho el interés superior del niño. Por sacar a una niña de una secundaria, avisarle al papá y llevársela al mismo día a Michoacán. En medio de un juicio parece... Y en ese mismo hecho adjudican su custodia. Parece no. Luego hubo una audiencia en la ciudad de Los Reyes, Michoacán, donde le dan la custodia a la otra señora. En fin, estaremos muy pegados, Arnoldo, como en este y como en muchos casos en la familia para ver cuáles son los requerimientos de la familia y ver en todo lo que podamos ayudar. Y en términos de relaciones exteriores, ayer nos comunicaron que se había practicado el examen de ADN. Tenemos conocimiento de eso también. Y que ya tuvieron comunicación con Alondra, que también era una parte importante. Sí, y bueno, el tema es que ella parece estar bien, también eso es relevante. Con el video que sale también de ella. Que esa es una parte importantísima, ¿no? A ver cómo está ella también. Gustavo, ¿qué vas a hacer estos días de elecciones? ¿Vas a guardar un discreto silencio? ¿Segue trabajando nada más? Tenemos muchísimo trabajo, Arnoldo, tenemos muchísimo trabajo, tenemos muchos retos, muchos desafíos por delante. Estamos no solamente en la atención de gente, de capacitación, de talleres, de seminarios, de resolución de expedientes. No, la Procuraduría no puede parar en este tiempo. Pero nos permitirá también revisar nuestros procesos. Queremos ser todavía más ágiles en los procesos, a pesar de tener más carga de trabajo. Queremos ver cómo podemos mejorar nuestros procesos internos para poder tener resoluciones o acuerdos lo más rápido posible. Muy bien, pues estamos ahí atentos. Y yo creo que nos va a interesar mucho conocer los detalles de este doctorado. Si sigues avanzando, ¿cómo creo que va a ser? Yo espero que sí. Yo espero que sí. O la Universidad de Granada. De Granada, España. Nada más para que quienes se interesan en el tema de derechos humanos, pues lo sepan, ¿no? Sí, ya abriremos la convocatoria y ya estaremos diciendo cuáles son los módulos. Estamos pensando en un principio que fuera para 60 personas. Muy bien. Pero bueno, estamos viendo también cómo va a estar la demanda del curso y ver qué alternativas podemos hacer. Pero es presencial en Guanajuato. Muy bien. Ahí en las instalaciones de la Procuraduría. En las instalaciones de la Procuraduría. Muchas gracias a Gustavo Rodríguez Junquera, Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato. Cumples un nuevo año de trabajo. Y bueno, te tocó mala suerte ahora con el informe electoral, pero siempre se puede hablar de los temas con prudencia, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, Gustavo. Al contrario, Arnoldo. Qué gusto. Pues continuamos. Vamos a tener más otro tema de Derechos Humanos, otra entrevista, porque viene en unos momentos más Raimundo Sandoval.